En el Grupo AMIR llevamos más de 10 años trabajando con éxito probado en la formación especializada para las diferentes áreas de conocimiento de las ciencias de la salud. Nuestro equipo está formado por médicos, enfermeras, psicólogos y pedagogos que trasladan su experiencia diaria en los hospitales a la formación y a la preparación de materiales didácticos, videoclases y manuales para cada uno de los programas. En AMIR Salud hemos desarrollado una metodología de aprendizaje única que suma la utilización de la tecnología educativa innovadora con la aplicación práctica de todos los conocimientos. Creemos que todos los alumnos son únicos, por eso nuestro modelo académico está centrado en las personas, adaptándonos a tus circunstancias particulares y profesionales para garantizar tu éxito completo. Más de 100.000 alumnos internacionales se han formado con nosotros en Europa y Latinoamérica. Descubre la metodología AMIR Salud y asegura tu futuro. Solicita información en nuestra página web www.amirsalud.com Amir Salud Amir Salud